Información de último momento, último minuto, porque acaba de terminar la elección en el Comité Olímpico Nacional. Henry Núñez fue elegido presidente del COP. Vamos a escucharlo a Henry Núñez. Y eso me da la sensibilidad, pero yo me preparé. Llevé 10 años en una federación para levantarla. Tengo la experiencia en el Comité Olímpico también de una organización totalmente quebrada y desprestigiada a lo que es el día de hoy. Tengo una maestría en dirección de una organización deportiva. Entonces, la dirección de una organización como el Comité Olímpico no se puede improvisar. Henry, buenas noches. Estamos en vivo para Noticias Repretele. Obviamente será su cuarto mandato. Ya explico un poco sobre los objetivos y demás, pero ¿qué le promete al deporte costarricense a partir de esa nueva gestión? Bueno, a los atletas que me han estado apoyando, les prometemos, y lo digo con nombres y apellidos. Yo sé que atletas como Brisa, como Milagro Mena, como Gerald Drummond, como las hermanas Vargas, como Kenetensio, todos los atletas de élite y todos los atletas con proyección a nivel panamericano creen en nuestro liderazgo. Estaban esperando que asumiéramos de nuevo porque vamos a darles acompañamiento interdisciplinario. Tenemos un equipo, porque esto no es Henry Núñez, esto no son dos o tres personas. Tenemos un equipo de profesionales, en equipo interdisciplinario, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, metodólogos, etc. Tenemos un equipo administrativo y financiero que yo les llamo mis guardaespaldas. Ellos son los que cuidan realmente nuestro número, los procedimientos y por eso que todas las auditorías siempre salgan impecables. Entonces, todo este equipo va a estar al servicio de ellos. Yo creo que es la principal promesa que vamos a mantenernos siempre con la convicción de trabajo, o con la honestidad, que siempre lo hemos hecho. Perfecto, ahí teníamos las declaraciones de Henry Núñez, nuevo presidente del Comité Olípeco Nacional. Cuarto mandato para Núñez acá en el Comité Olípeco Nacional. Reporte de Cefa Monge para Noticias. Répretele.